Con una copa de más se olvida la tristeza y no nos da pereza echar lo malo atrás por una copa de más Parece que en la vida mostramos la partida de nuestra identidad Con una copa de más nos gusta dar la mano Sentirnos como hermanos viviendo la amistad Con una copa de más a veces añoramos El beso que olvidamos por no saber amar Para amar no hace falta el vino El amor es un don divino El amor cuando está vacío No lo llena una copa de más Para amar no hace falta el vino El amor es un don divino El amor cuando está vacío No lo llena una copa de más Y para todos aquellos que lo seguimos intentando Por una copa de más se olvida la tristeza Y no nos da pereza y no nos da pereza Echar lo malo atrás por una copa de más Parece que en la vida Parece que en la vida mostramos la partida Y no nos da pereza y no nos da pereza Para amar no hace falta el vino El amor cuando está vacío El amor cuando está vacío No lo llena una copa de más Para amar no hace falta el vino, el amor es un don divino El amor cuando está vacío no lo llena una copa de más ¡Suscríbete al canal!